Esta décima es la décima del mosco y el agua alta. Esta décima fue composida por mi tío Paul Pérez. Las dos cosas que al trampero le gustan menos es cuando el agua sube y los moscos se ponen malos. La lástima que me hace a mí es que nuestra boda de vivir se está acabando. También me hace mucha lástima que nuestros nietos y bisnietos nunca van a oír las historias de las brujas que hayamos huido de nuestros padres y abuelos. Yo no me acuerdo de eso. Ustedes saben lo que hacían John y Robben. Yo siempre me acuerdo de esto. Cuando los niños tenían calentura, cogían cebolla y papa. Y las ponían en las plantas de los pies con vinagre. Y después ponían un sosón por arriba. Y eso curaba... Y le quitaba la calentura. La calentura salía. Yo me acuerdo de ir con mi hija. Y el médico decía, what a stupid thing to do. Esto sí que son trabajo, esto sí que son fatiga, que pasa un provee trampero para mantener la familia, esto sí que son fatiga. Y al contra el trampero está, el mosco y el agua alta, y para acabar completar la banca le manda cartas, esto sí que son fatiga. Cuando yo vine de las trampas, y así no me dijo Sicilia, par de aquí tienes una carta que te mandan de la villa.